¿Dónde va a ser domingo? Si quieres yo te invito para que vacilemos un bebé en el 23. Oye, que mamá yo quiero contigo, te invito a echar un pie, echar un pie, un pie, un pie, un pie, un pie, te invito a echar un pie. Yo te doy si tienes la razón, ven, ven, ven y dime que hacerlo. Yo te doy si tienes la razón, para marazar, para vacilar. Yo te doy si tienes la razón, pero quiéreme, pero quiéreme.